a su amor cuánto le pones calificación la enchilada y los pastelitos nueve en todos cuánto ya nueve ok qué nota le da la canoa nueve empanadas nueve si le gustó pero le gustó está bien le gustó así así en los pastelitos nueva no 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 vaya 9 la marcela 7 ok como es cuestión de gusto y bueno le gusta ya la hueva obviamente de la mano 9 la marcela 6 porque no me gustan las enchiladas 9 y no loco ok salsa 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 a fondo 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 y como que toda la comida y la alejandra de la marcela no tiene nada de sabor a pizque tampoco pero es que vuelva a calificar comparando con un pizque no porque te gustó no te gustó no tiene nada acabarle exacto es que es el tamal pizque y eso no lo puede calificar de sabor 9 aquí armando 9 ok sirena rápido a la garza ok sirena y 7 porque más pique que tiene pique ese de sabor de pique que tiene sí pero la pique estoy preguntando entonces cuánto hija es que está calificando el pizque no si el sabor está rico no así por eso y el pastel y el pastelito ok 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 vaya no falta nadie vamos a ver vaya esto definitivamente la textura vamos a comenzar está mucho mejor que la de seco definitivamente la textura está definitivamente que esto no está endulzado todavía no sé cómo le guste es que el café no iba con la quesadilla sólo lo quiso dar para vaya 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 entonces el procedimiento a jose le vamos a dar un 10 él sí hizo todo perfecto y probamos la masa y la masa estaba riquísima cuando la probamos el error del 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 bueno le vamos a bajar a 9 porque porque él era responsable de saber si el horno primero tenía la temperatura adecuada para meter las primeras dos que se metió toda la herramienta por el horno de juego no tenía escoba no tenía no me refiero el primero cuando usted la cuando usted lo puso usted sabía que no estaba caliente suficiente y usted aún así lo metió no lo metió a metió dos metió para probar eran pruebas entonces va entonces entonces sí lo vamos lo vamos a subir bueno a 10 pues porque el error del del horno de de leña no es culpa suya porque no está acostumbrado a utilizar un horno de leña estoy acostumbrado pero pues nueve no había brocha para mover la brasa la brasa y la brasa hay que sacarla por detrás y me habían destruido el lugar con una a lo que estaba atrás y todas las tuviste que hacer así porque se buscaba para que no me quemara vaya entonces lo que pasa de que lo que pasa que el horno que está está utilizando lo mejor está adecuado a su manera en cambio este horno está adecuado a como no sale va porque nos quemamos los pelos en la puertecita de atrás nunca lo utilizamos siempre está cerrada sólo dejamos la de enfrente de abrimos para que por ahí salga ahí siempre está obstruido está muy incómodo por la parte de atrás y que mejor no lo usamos así que vamos a dar el día en procedimiento porque digamos que no fue su culpa y como usted dice no contó con herramientas adecuadas para hacer un horno de de brasa artesanal y el otro horno este pues sí falló pero sólo una prueba y usted tiene razón porque dejó todos los demás latas afuera y sólo metió las primeras dos al ver que no funcionó entonces la pasó al otro pero lastimosamente estaba todavía muy caliente cuando usted lo metió y y el resultado fue que la mayoría se yo creo que está de las últimas de las últimas porque la primera lo que pasó fue que de arriba sé que no quemaron pero pero se se arrebataron decimos nosotros saboreño es porque se cocinó muy rápido pero o sea la temperatura muy alta la temperatura del horno muy rápido por lo tanto sólo cocina la parte de arriba pero la parte de del centro no alcanza a llegar gracias alcanza a la temperatura suavemente y al final queda crudo por el centro entonces esta vez por lo visto es de la de las últimas porque ya la temperatura del horno estaba más bajo y la textura y todo de una quesadilla si tiene si tiene tiene textura de quesadilla así que el procedimiento le vamos a dar 10 en descuadre a usted le voy a dar 9 porque en realidad yo usted no lo conozco y no sé si estaba enojado o estaba contento o estaba nomás frustrado por porque el horno no le funcionó uno ni el 2 frustrado entonces vaya entonces y llega a su esposa y le dice café o está esto le dice allá lo cocina mejor le dice aquí tiene un sabor diferente pero ella ya estaba estaba buscando tratar de cuadrar el horno entonces se frustró fue más que todo pasando de por la levadura ajá porque me llevaba la levadura estaba estaba subiendo de mucho entonces este en descuadre le vamos a dar 9 porque si se miraba como frustrado como que ya la cara de usted ya había cambiado ya no estaba sonriente a que que entonces se vio hinchado por eso vaya pero va a 9 en descuadre va este lleva dos notas ahorita vaya que otra falta presentación y sabor a presentación no tiene no tiene nada está muy simple o sea si el cafecito va acompañada pero en la en la palita digamos falta de curación o sea si el contraste está bien los cafecitos con los blancos pero aquí alrededor que eso se llama presentación le faltó no que se yo algún tipo de adorno para para la presentación entonces le vamos a dar le vamos a dar un 8 o sea el la quesadilla está perfecta o sea la textura no está modificando ahorita sino que la 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 como se llama la la decoración es la iniciativa hacer algo no la quesadilla está bien pero digo algo aquí en la orilla del plato para que no se viera así simple solo el pan con el café verdad así que 8 con presentación y ahora vamos con el sabor la textura bueno esta fría obviamente va a poner así la que probamos allá en cómo se llama en el pital estaba así también porque estaba fría este si está a acabarse caliente se pone aguadita la textura está mucho mejor que la de que la de la de seco aunque la quesadilla generalmente son más por cita está muy muy comprimida le falta un poco los porosito pero vamos a calificar ahorita el sabor vaya la textura le vamos a dar un 8 porque a lo que conozco yo como quesadilla no le llega la textura o sea lo esto lo poroso que queda nos estamos como que la harina del arroz la consiguió verdad no la hizo usted sino que la compró ok tal vez si hubiera hecho la harina a usted tal vez le habrá dado a su gusto pero vaya 8 entonces la textura esta no 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 Cuando uno muele el arroz Con la harina que venden ya de arroz Exacto, cuando va todo el procedimiento Así es de que 9 de sabor más el 8 de la textura Le quedaría en 8.5 8.5 el general Entre 4 9.5 No, 8.5 8.5 Entre 4 Definitivamente de Garza es mejor 8.88 8.8 8.88 Ya está Ya está, vaya Ok, entonces En general estaba muy buena la quesadilla Solo faltó como decía los porositos Vaya, ahora vamos con los platillos de pey Vaya Los platillos de pey En procedimiento No vimos mucho Porque sabíamos que iba a estar haciéndolo bien todo Le vamos a dar 10 Procedimiento En descuadre Como no llegamos a meternos con él No se descuadró Le vamos a dar 10 En algún momento se miraba así como un poco pensativo Pero yo creo que era como para volver el desastre que estaban haciendo los demás Creo yo se sentía Es que piensa que como a algunos yo les decía lo que tenían que hacer Y no seguía muy bien Por lo menos en lo de los panes con el chele Hubieron momentos en los que yo les decía mira echa esto Y de repente se quedaba como En la nube En el limbo Y yo le decía echa el día le echaste esto Y me decía no, no se lo echaste Echa el día, te va a pasar el tiempo Te va a pasar de fuego y todo eso Igual la gallina Yo sentí que la gallina Le faltó un poco En el cocimiento pero en la sopa Ah, en la plaza No, pero en la plaza En la plaza no Porque lo tuvo como media hora ahí No, pero más que todo A lo mejor es que está en el agua Es que fíjense que No le dio vuelta Sino que fue en un solo lado Como no se cubría la gallina Con toda el agua Había que darle vuelta Entonces cuando yo le dije que la sacara Yo pensé que la gallina Había estado cubierta Pero no En realidad a un lado Había cocido bien Yo creo que es el lado Que tocó a vos El que te cuidaba No, pero el pollo El pollo en general estaba rico O sea Chuquilla no Porque la gallina indiana No siento yo que tenga chuquilla Que ofende Por vieja estaba dura No Porque mucho Para mí que Para mí que le faltó Cocimiento Con el agua hervida Y luego se la dejó Mucho tiempo en la plaza Entonces No la aso Sino que lo que hizo Fue como rechinarla O sea No, pero ahumado No tenía sabor ahumado No, como rechinado Como que recoció Ajá Como que botó el agua Y solo quedó así Como comprimida El bagazo El bagazo Estaba bueno Al final Estaba bueno Al final Al final Al final